Hola, oigan, que hermoso está nuestro Paseo Santa Lucía, miren nada más, miles de familias se la pasan de lujo aquí, algunos caminando y otros como nosotros en estas lanchitas, es algo único y lo disfrutaremos por siempre. Mira, este es el Museo de Historia Mexicana y el nuevo MUNE para que aprendamos mucho de nuestra historia. El Paseo se inauguró para el Fórum Universal de las Culturas, no hombre, y qué clase de eventos hubo, eh. Aquí en Nuevo León, el progreso se demuestra con hechos. Cumple el Gobierno de Nuevo León, Estado de Progreso.